Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es una de las clases que tenemos en Thermomix, para los que nos siguen en Thermomix Colombia, en cada una de las redes en las que vamos a estar publicados. Hoy vamos a hacer un pan de leche. Es una receta muy sencilla, ya tengo nuestros ingredientes, los que necesitamos, pero quiero mostrarles un poquito cómo funciona nuestra plataforma. Ahora, acércate un poquito. Aquí voy a irme a preparaciones recientes, porque ya lo he hecho y lo tengo acá, pan de leche. Vamos a buscar y vamos a mirar nuestros ingredientes. 50 gramos de mantequilla, 300 gramos de leche, 20 de levadura fresca o 2 cucharaditas de levadura seca, que es la que vamos a utilizar, 550 gramos de harina, una cucharadita de sal, un huevo para pintar después el pan. Entonces, ya tenemos nuestros ingredientes, vamos a empezar. Empezar a cocinar. Nos dice que engrase ligeramente un bol grande, ya lo tengo engrasado, le puse un poquito de mantequilla. Siguiente, y nos dice que ponga 300 gramos de leche. Vamos a poner nuestra leche. Aquí tengo en esta jarrita nuestra leche. Voy a quitar la tapa. Voy a poner en ceros nuestra tara y vamos a poner los 300 gramos de leche. Me falta un gramo. No pasa nada. 300, perfecto. Siguiente, 50 gramos de mantequilla. Vamos a poner la mantequilla. 50 gramos de mantequilla. Ahí ya están nuestros 50 gramos de mantequilla. Siguiente, la levadura. Son aproximadamente 2 cucharaditas de levadura o 8 gramos. Vamos a poner en tara. 8 gramos de levadura. Siguiente. 20 a 60 gramos de azúcar. Yo le voy a poner 20. No me guste tan dulce. Y 20. Siguiente. Coloque el cubilete en la tapa. Siguiente. Él ya nos pone 3 minutos a 37 grados, velocidad 2. Vamos a poner la velocidad 2. Y en 3 minuticos volvemos. Vamos a ponerle... Vamos, ahorita nos vemos. Vamos. Listo, aquí ya va a terminar. Nos canta, nos avisa. Y seguimos. Siguiente. 500 gramos de harina de fuerza. Vamos a poner nuestra harina. Aquí tenemos nuestra harina. Perdón. Perdón. Bueno, siguiente. Una cucharadita y media de sal. Una. Y media. Siguiente. Ponemos la tapa. Siguiente. 3 minutos de amasado. Solo es girar nuestro selector. Y listo. Bueno, aquí tenemos nuestra máquina en funcionamiento. Está en el amasado. Mostrarles por aquí, por el huequito. Cómo funciona. Cómo nos va amasando nuestra masa. Ya volvemos. En un momentico. Bueno, aquí ya terminó. Vamos a ponerle siguiente. Vamos a ponerle siguiente. Ponga la masa en el bol preparado. Cubra con un film transparente o con un pañuelo húmedo. Y deje reposar en lugar templado hasta que doble su volumen aproximadamente una hora. Más adelantico. Más adelantico. Vamos a seguir. Bueno, aquí ya tenemos nuestra masa. Tenemos nuestro bol. Lo vamos a poner aquí. Girando las cuchillas. Logramos sacar toda nuestra masa. Los pedacitos que nos quedaron. Y hacemos una bolita. Y la dejamos reposar hasta que doble su tamaño. Y volvemos a abrirla. La vamos a cubrir con un pañito limpio húmedo. Y la vamos a dejar aquí hasta que doble su tamaño. Nos vemos ahorita. Hola. Ya volvimos. Ya pasó una hora. Dejamos reposar por la hora. Y voy a mostrarles cómo está nuestra masa. Perfecto. Vamos a dejarla tapadita un segundito más. Nos dice. Siguiente. Que forre una bandeja con papel para hornear. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tengo papel. Vamos a poner. Y lo ponemos sobre nuestra bandeja. Eso sería todo. Ahora. Siguiente. Vamos a dividir la masa en tres. Y vamos a hacer tres cordoncitos. Entonces. Tenemos nuestra mesada. Vamos a poner nuestra masa aquí. Vamos a presionarlo un poquito. Vamos a poner un poquito de harina. Sobre nuestra mesada. Sobre nuestra mesada. Y vamos a dividir nuestra masa en tres. Voy a coger un cuchillo. Y lo voy a, este grandote. Y la voy a dividir. En tres. Cogí el revés. Me parece mejor. Y vamos a hacer nuestros tres cordones. Y vamos a hacer nuestros tres cordones. Esto es muy sencillo. Muy divertido. Y vamos a tener un pan totalmente espectacular. Para nuestro desayuno mañana. Estoy haciendo este video por la tarde. Para hacer el pan. En la mañana bien temprano. Y tener el pan. Para el desayuno. Hacemos nuestros cordones. Yo creo que aquí está perfecto. Y el último. Me quedo como un poquito más gordito. No pasa nada. Listo. Si seguimos acá. Nos dice cómo trenzarlo. Vamos a trenzarlo. Vamos a trenzarlo. Vamos a poner nuestros tres cordones. Pongamos el gordito en la mitad. Los unimos en la punta. Y trenzamos. Unimos las puntas. Y vamos a ponerlo en nuestra bandeja. Vamos a ponerlo aquí en diagonal. Lo vamos a cubrir. Y vamos a esperar media hora más. Perfecto. Bueno. En media hora volvemos a ver cómo está nuestro pan. Y seguimos. Hola. Bueno. Ya pasó media hora. Ya tengo aquí mi huevo batido. Les voy a mostrar cómo tenemos nuestro pan. Cómo está. Y lo vamos a pintar con el huevo. Y vamos a poner nuestro pan. En el horno. En el horno. Bueno. Ya pasó media hora. Vamos a sacar. Nuestro espectacular pan. Cómo lo ven. Aquí tenemos nuestro hermoso pan de leche. Lo voy a dejar enfriar. Y listo. Y listo. Bien. Y listo.